Luis, ¿por qué crees que Marco Aurelio pudo haber sido un endotipo 5 social? Desde el principio, Marco Aurelio fue una persona tranquila y estudiosa. Él nunca tuvo interés en ser emperador, pero fue elegido como una persona que valía mucho y como consecuencia de eso fue elegido a su pesar. También vemos en sus meditaciones que él nunca tuvo interés en ser la cabeza del imperio, pero tomó también gracias a los estudios del estoicismo, siguió el camino de la virtud, lo que tenía que hacer, cuál era su responsabilidad y aceptó el papel de ser emperador. Y durante... Una de las cosas que podemos ver también en su vida fue que fue una persona que nunca le interesó especialmente el tema material, fue una persona muy respetuosa con las demás personas. Efectivamente. Valores de la tipo 5. Sí. Fue una persona sabia que se integró siempre en aprender y en entender cómo funcionaban las cosas. Y bueno, eso es una hipótesis que desde luego no podemos estar seguros, pero la ventaja que tenemos de Marco Aurelio es que tenemos acceso a sus meditaciones, que eran su diario íntimo y también podemos entender bien cuál era su personalidad. Entonces, mi hipótesis es que sería un 5 social en este caso. Vamos a ver. La tipo 5 es la persona que quiere sentirse libre y va a buscar la libertad o va a entender la libertad a través de mantener su autonomía, mantener una cierta independencia emocional. Eso no quiere decir que sea una persona que tenga que ser solitaria o que quiera vivir sola, pero quiere sentirse que en todo momento tenga su espacio, tenga su tiempo, pueda decidir sobre su energía, sobre dónde dirigir la atención, ¿verdad Luis? Sí. Es decir, el 5 como un mental quiere ser una persona que quiere pasárselo bien y que quiere estar satisfecho, pero para ello se da en contra que la manera de lograr esa satisfacción es protegiendo su libertad, ¿cierto? De ahí que el ena tipo 5 está en esa búsqueda constante de mantener unos recursos que le permitan en todo momento poder elegir en lo que quiere hacer, tener esa libertad de decisión sobre su tiempo, su energía, sus decisiones. Y bueno, Marco Aurelio, efectivamente, muchas de las cosas que habla tienen que ver con valores de libertad, de respeto, ¿verdad? De respeto a los otros congéneres, a todos los seres humanos. Ese punto de humanismo también es uno de los ideales del ena tipo 5, el humanismo. Sí, totalmente. Y uno también de, en cierto modo, los problemas que tuvo Marco Aurelio a la hora de que no durara más su legado, ese respeto que tuvo por las distintas opiniones. Fue demasiado respetuoso. Demasiado respeto, uno de los temas que en los 5 muchas veces nos pasamos de respeto. Y si queremos, en este caso Marco Aurelio, quizás hubiera estado bien que hubiera impuesto, en cierto modo, los valores del estoicismo a la sociedad romana más, de forma que cuando él muriera, pues pudiera perdurar más. Pero desafortunadamente, cuando él murió, es cuando empezó el declive del estoicismo, porque no hubo gente que pudiera seguir su legado. Declive del estoicismo, que coincidió también con el declive del imperio romano. Sí, y también el ascenso del cristianismo, que en cierto modo tomó muchas cosas del estoicismo, pero bueno, reemplazó como forma de entender la vida a partir de entonces. Efectivamente. Llegamos también a esta conclusión de que dentro de los instintos, pues probablemente Marco Aurelio pudo haber sido un social y no un conservación o un sexual transmisor. Porque efectivamente, por lo que él ve, por lo que podemos observar de él, es que no tenía un interés en estar convenciendo a la gente, impartiendo doctrina, influenciando, influyendo a los demás, como muchas veces sí que hacen las personas distintos sexual transmisor. Él se lo quedaba un poco para él, para su propia reflexión. El estoicismo de Marco Aurelio lo utilizaba como un recurso que le daba libertad social, que le daba respeto social, que le hacía relacionarse mejor con la gente que tiene alrededor, que eran sus soldados, su corte, sus amigos. Así que de transmisor no fue muy transmisor. Conservación, pues estuvimos hablando antes Luis y yo, que a ver, el Marco Aurelio los últimos diez años de su vida se los pasó a caballo por Germania, por Viena, por lo que es Austria y Germania, toda esa zona se la pasó de campamento en campamento con sus soldados defendiendo las fronteras de las invasiones bárbaras. Así que muy conservador no es que se quede en su palacio metido en una villa como sí que hacía Tiberio, que probablemente el emperador Tiberio sí que fue un fincazo conservación. O sea, en plan, me voy a una isla Capri, me hago una villatar y me olvido de todo. Y este sí que estuvo todo el día con sus tropas, mano a mano con sus compañeros, y eso tiene que ver con el instinto social, ¿verdad? Sí, era una persona muy querida dentro de su ejército. Era muy valorado por todos. En una ocasión hubo también una rebelión de uno de sus principales generales y básicamente todo el ejército estaba a favor de Marco Aurelio y lo defendieron. Y Marco Aurelio era tan respetuoso que no quiso, digamos, vengarse y acabar con la vida del general, pero sus tropas lo hicieron, a pesar de Marco Aurelio y de sus deseos. La rebelión de Casio, ahí en Palmira. Como buen cinco, ¿verdad? Como él mantuvo ese distanciamiento de sus emociones, se quiso estoicamente desapegar del odio, porque, claro, para los estoicos, el odio, la frustración, la ira que eran. Emociones irracionales que no aportan nada. Entonces, la lógica estoica de Marco Aurelio fue que, ¿para qué yo quiero amargarme la vida y mantener odio contra este adversario, que me ha sido infiel? Lo que sí está claro es que, digamos, los estoicos hablaban de que hay que actuar. Eso no es de decir, me da igual, no. Actuó, defendió su posición, pero sin ensañarse con el rival y, bueno, manteniéndose el respeto. Sí, bueno, es que le neutralizó, pero luego no le destruyó, se vengó de él. Pues, bueno, hay gente que le dice al estoicismo. Bueno, el estoicismo también muestra fuerza, virilidad y coraje. Lo que pasa es que luego también puede estar mezclado con la compasión. O sea, tú vences al enemigo, al adversario, pero luego le puedes tratar con respeto en su, ¿no? Como antiguamente los caballeros nobles en la Edad Media, los caballeros andantes tenían esta forma de trabajar, o sea, de combatir noblemente. Quien ganaba, luego al otro se lo respetaba, incluso se le reconocía el valor, aunque hubiera caído en batalla. Pues, bueno, estos son valores estoicos. Sí, aquí vemos a Marco Aurelio subido en el caballo como realmente como el jefe, digamos, del ejército. Y ahí estaba luchando en primera línea. No directamente luchando, pero en la tienda de campaña junto con su soldado. Y eso pues tiene que ver mucho con el instinto social, de mantenerte unido con tu gente en las buenas y en las malas. En plan, ¿cómo voy a dejar yo aquí a mis soldados muertos de frío aquí en el Danubio, en la línea del Danubio, y yo irme? Pues tiene que ver con el instinto social. Así que, bueno, aquí hemos hecho un análisis de que Marco Aurelio pudo haber sido un 5 social, un idiota tipo 5 social, por esa búsqueda de libertad, ese humanismo, ese respeto. Y luego también esa tendencia al análisis, también, tan propia del 5, ¿verdad? Esa habilidad del 5 de analizarlo todo, de intentar ver todos los puntos de vista. Por ejemplo, en su diario, pues también cuando hablaba del general Casio, que le traicionó, pues él también cómo analiza la situación y se intenta poner en su lugar, ¿verdad? Esa habilidad del 5 de ponerte en el lugar del otro, analizar la situación desde todos los puntos de vista. Bueno, yo lo veo así, pero ¿cómo lo ve él? Y, claro, que también eso por eso también es otro, ¿verdad? De las habilidades del 5. Y luego ahí también habla de la calidad humana de Marco Aurelio, porque siendo el emperador, realmente tus deseos eran órdenes. No tenías ninguna necesidad de trabajar sobre tu propia persona, ni estar analizando las cosas, pero él lo hacía, como forma de aplicar la virtud y también de dar la mejor versión de sí mismo. Entonces habla de la inmensa calidad humana. Y también una de las ventajas también de estudiar a estas personas que son modelos, modelos que podemos utilizar para que nos sirvan de influencia en nuestra vida. Y una de las grandes ventajas también de irnos directamente a las fuentes del estoicismo para aprender de gente que realmente ponían en práctica lo que hablaban. Porque hoy en día funciona mucho el hacer saber las cosas y hay un montón de gente explicando distintas teorías, pero luego también está la otra parte que es saber hacer las cosas. Y esta gente sabía hacer lo que enseñaba y lo que hablaba y lo ponía en práctica. Lo que es también un referente del que podemos aprender de él. Y viene muy bien también cada uno a encontrar una persona evolucionada de su natipo, porque te resulta más fácil, porque esa persona ha tenido los mismos retos que tú y también puede aprender de cómo nos manejó. Mira, gramonautas, que antes estaba psicoanalizando, morfo psicoanalizando la cara de Marco Aurelio, le digo, Jóvar Luis, pues a ti te enchanchamos un poquito la cara, te hacemos un poquito más dilatado, te ponemos el pelo que tenía así rizado, la barba, y macho, se parecía, porque la nariz la tenéis muy parecida, la nariz de Marco Aurelio es muy parecida a la tuya. Y la expresión de cinco, tenía cara de cinco, así que algo de morfología podría ser parecida. Pero bueno, más cosas de Marco Aurelio. El tema del poder, porque claro, el cinco está unido al ocho, al poder. Sí. Y también muchos cincos ansían tener poder. Y efectivamente, Marco Aurelio que tenía, el poder del universo. Es el tío más poderoso de la Tierra. Era el emperador de un mundo enorme. O sea, que había, ¿cuántos habitantes habría por aquel entonces? Bueno, en la zona más, el 20% de la población mundial estaría bajo el imperio romano, bajo Marco Aurelio. Sí, sí. ¿Y en qué se aprovechó él personalmente de estar en el poder? Realmente de muy poco. También el humanismo, se habla también mucho de la avaricia del cinco, pero también el cinco. Cuando ya ves que tienes, digamos, lo que te hace falta, te relajas, dejas de tener esos miedos al futuro, realmente te das cuenta de que se necesita muy poco para vivir bien. No hace falta más. Y entonces en ese momento es cuando sale el humanismo, la generosidad, es decir, mira, realmente no me hace falta prácticamente casi nada. Y una de las cosas que hizo él cuando hubo una crisis fue básicamente vender todas las propiedades, gran parte de las propiedades suyas, personales, también de Roma, para también ayudar al que le hacía falta. Esa fue una de las pestes antoninas. Sí. Porque también le estuvo la peste negra. Había varias pestes y de hecho, pues también parece ser que también Marco Aurelio murió de peste, ¿no? Sí, sí. Sí, al final la peste es mucho peor que el coronavirus hoy en día. Lo que hablaban es que el olor de las carnes de las personas fallecidas estaba esparcido por toda la ciudad. He leído que pudo haber muerto hasta un 15% de la población. Sí. ¿Verdad? Y en algunas zonas hasta en 30... Había ciudades que incluso un tercio de la ciudad quedaba completamente arrasada. Toda la gente muerta por la peste. Así que ahí tenemos también un hombre que también tuvo que pasar, ¿no? Dirigir un imperio con muchas convulsiones. Sí. Internamente luchar contra la peste, la caída de los valores de la época, las incursiones bárbaras del exterior. Sí. Y luego comentabas del 5 y el 8, la conexión con el 8. Realmente como 5 muchas veces nos cuesta irnos al 8, pero cuando estás allí y disfrutas del poder... Se gusta un montón, ¿eh? A los 5 les gusta el poder, vamos. También como la conexión con los doces, o de los doces, ¿eh? Sí, sí. Luego le coge el gustillo y dice que guay. Se toma como un niño aquí pequeño tomándose el gelato de pistacchio. Sí, sí. Ahora, no, el poder. Si, si, si. Una vez que lo tienen, suéltalo. Sí. Y sí, Marco Aurelio, por lo que nos cuentan las crónicas, nunca hizo abusos de poder. Y claro, hay que ser una persona muy íntegra, muy noble, para no querer aprovecharte de todo el poder y todas las posibilidades que tenías. Pero desde cosas grandes a cosas pequeñas, porque el poder, por ejemplo, él podía haberse gastado dinero o recursos en crear sevillas. Eso es más visible. Pero luego hay otros detalles que no son tan visibles, por ejemplo, aprovecharse de los esclavos. Sí. Por ejemplo, también hablaba o escribía también muchas veces del respetar a los esclavos, que también los veía como hombres. Él no estaba muy de acuerdo con la esclavitud. Bueno, es que también la concepción romana de la esclavitud era más bien una servidumbre. Y Marco Aurelio, por ejemplo, se veía a los esclavos, los veía con respeto. Como tratar, pues no sé, a un empleado de hogar, que se le trata con respeto, con dignidad. Oye, está aquí haciendo unas funciones de limpieza, pero así. Y por ejemplo, Marco Aurelio tampoco se aprovechó sexualmente de sus esclavos, de esclavas o esclavos, porque también a los emperadores romanos les gustaban mucho los efebos. Los niños castrados, los jovencitos castrados, les encantaba, muchos de ellos. Que eran así un poco... Los pedrastros. Los pedrastros, sí. Había pedrastría también entre la nobleza o los emperadores romanos. Y por ejemplo, él nunca estuvo abusando sexualmente, aprovechándose de ningún niño. Tampoco nunca buscó servicios excesivos. Y luego, por ejemplo, vivía también cuando estuvo en las conquistas, no, en las conquistas, cuando estuvo en la defensa del Danubio, cuando estaba con sus soldados en los campos de batalla. Hacía también una vida normal, casi como cualquier otro soldado. Bueno, tendrían sus pequeñas comodidades mayores como emperador, pero nunca hizo ostentación de lujos. Por ejemplo, lo de la púrpura, que hablaba. De que él muchas veces se quería quitar la púrpura. Porque el púrpura, la capa púrpura, era el símbolo de los emperadores. En aquella época, el color púrpura, el color violeta, el color morado, era muy difícil de obtener. Era un color casi imposible de lograr. Y se lograba por unos moluscos que venían de la zona del Mediterráneo, de Líbano, Palestina. De allí se sacaba de unos moluscos un líquido con el que se teñía las ropas y hacía este color púrpura. Y era el color de los emperadores. Entonces, claro, en aquella época, quien llevaba algo púrpura era considerado un súper rico, una persona súper importante. Y Marco Aurelio muchas veces hablaba de eso, de no utilizar indebidamente el color púrpura. Por ejemplo, para muchas fiestas o para muchos encuentros sociales, él intentaba ir vestido con normalidad. Es decir, también el tema del control de la vanidad, Marco Aurelio en su estoicismo mostró también. Que él quería mostrarse como era, auténtico. Como uno más. Y eso también tiene que ver con el respeto también a los cogeres de la tipo 5. Sí, sí. Bueno, es que Marco Aurelio fue un personaje, ¿verdad? Que hoy en día se le está volviendo a reconocer gracias al auge del estoicismo que se está recuperando, no solamente en redes sociales y en publicaciones. Pero es una referencia moral, una referencia también para todos los políticos, directores de empresa y gente que tiene cargos de liderazgo. ¿Verdad? Como el líder que no manda a la gente a la batalla, sino que él va a la batalla con la gente, que respeta, que utiliza un uso del poder muy adecuado, coge el poder en un momento dado y lo utiliza para el servicio, a los demás, no para el servicio propio. Gran ejemplo de liderazgo. Sí, exactamente. Y para todos los 5, para haceros tan fuertes como Marco Aurelio, hay muchos 5 por ahí que ¡Ey, sí, sí, flojete! No, flojete nada, tío. Mira, aquí tienes un ejemplo ahí. ¿Es raro? Completamente. El ejemplo, digamos, uno de los mejores ejemplos de 5 es realmente hacer lo que tienes que hacer y poner locación. Vamos a acercarnos, terminamos el vídeo acercándonos a la estatua. Así la veis de cerca. El Museo Capitolino. Los museos capitolinos, que aquí estaba, pues eso, el Capitolio en Roma, que era donde estaba el templo de Júpiter, de Llobe. Aquí tenemos la estatua de Marco Aurelio. Mira, entonces Luis me ha contado una cosa, que no lo sabía, que era por qué la estatua de Marco Aurelio se mantiene. Bueno, esta es la copia. La estatua real está adentro y luego os la enseñaremos ahora una foto que nos hemos hecho antes. ¿Por qué sobrevivió esta estatua aquí, Luis? Esta es una de las pocas estatuas que se conservan de aquella época y una de las razones por las que aparentemente no se fundió es que lo confundieron con Constantino. Constantino fue el emperador que fue el que convirtió o aceptó el cristianismo dentro de Roma y fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo. Entonces, por esa confusión fue por la que esta estatua se mantuvo. Se creyeron que este era el primer emperador romano cristiano y lo dejaron. Si hubieran sabido qué era Marco Aurelio, pues fuera. Bueno, enagramonautas, Luis López y yo os animamos también a que si queréis seguir aprendiendo sobre estoicismo, pues nosotros damos una formación en nuestra escuela, en Autognosis, es sobre estoicismo y enagrama para saber aplicar los principios estoicos a cada uno de los nueve tipos de presanidad. Así que si estáis interesados en seguir este camino eneastoico, pues os esperamos en nuestra escuela que empezamos la siguiente formación en septiembre. Tenemos formaciones que empiezan en septiembre y en febrero, que son formaciones de cinco meses. Luis, muchas gracias por tu compañía, que la verdad que es un gusto pasear con Roma por ti, es un gusto intelectual. La verdad es que he tenido ganas de que vinieras, Luis, para darles aquí un paseo. Ahora iremos por el foro y mientras filosofamos y charlamos de la vida pues vemos esta preciosidad de ciudad. Gracias.